11.46, momento del tercer bloc, el segmento de análisis, se lo voy a dedicar especialmente a mi querido amigo, admirador casi, el ingeniero Bodenheimer que estaba mandando aportes, por un caso bastante particular de estos que uno encuentra haciendo lo que siempre comento que hago, que es leer los fallos tanto de la Cámara Civil o de la Cámara Comercial, porque tiene que ver con una muerte que ocurrió en el medio de lo que fueron los tornados del 2012, recordar primero el hecho, el 4 de abril, miércoles 4 de abril del 2012, inicio de la Semana Santa, se produjo estos tremendos fenómenos, de hecho recuerdo que el sábado hablamos en el programa acerca de la importancia de la figura del productor, el que estuvo ahí dando respuesta, imagínense, empieza la Semana Santa, qué compañía atiende, imagínense el famoso 0800, no me llames nunca de los bancos, quienes estuvimos ahí al frente resolviendo los graves problemas que tuvieron muchos colegas, muchos clientes, perdón, fueron los productores asesores de seguros, para el que no lo recuerda bien, está considerado la tormenta más destructiva, en extensión que afectó el área metropolitana, tanto Buenos Aires como La Plata, dos tornados F1, dos tornados F2, estos últimos dos son los que afectaron fundamentalmente la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, todo el cordón de Morón, Castelar, Padua y Tuzaingó, con vientos de algo así como 230 kilómetros por hora. ¿Y por qué traemos el tema? Siempre que hablamos de daño, siempre que hablamos sobre todo, como en este caso, de responsabilidad civil, quien es demandado, reclamado por una situación de responsabilidad civil en general, siempre tiene tres eximentes que puede oponer. La culpa de la propia víctima, el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, y como último recurso, el caso fortuito o fuerza mayor. Y siempre hemos dicho y asimilamos que fuerza mayor fundamentalmente son los hechos de la naturaleza, como se dice también, los actos de Dios. Y uno pensaría que en una situación como esta, la causal de fuerza mayor sería fácilmente oponible. Pero vamos a ver que no, por eso traemos este caso. Bueno, el hecho concreto es que ese trágico 4 de abril del 2012, como decía, el día de los cuatro tornados, por ahí tengo una noticia que dice el 80% de las viviendas quedaron sin luz, decenas de techos aplastados, coches por la caída de árboles, hubo un caso fatal donde el hecho no fue la caída de un árbol. Un señor iba con su pareja y su hijo, estando en un auto, Renault 19, cuando aterriza sobre justamente la parte del conductor, un transformador de Edenor que pesaba entre 1200 y 1500 kilos, con el trágico saldo la persona quedó muy lastimada, incluso hay relato de los vecinos que en medio de la tormenta ayudaron a tratar de sacarlo del vehículo, lamentablemente falleció horas después ya en el hospital. Y su pareja hace una demanda en nombre propio y del hijo en común que tenían, demanda que fue analizada por la justicia, a pesar de todo esto que estamos diciendo, de las características inusuales del fenómeno. Repito, la tormenta más destructiva en extensión de la historia, hay informes del servicio meteorológico que tenemos guardados todavía acerca de las características y la zona que fue afectada. En concreto, el problema no estaba solamente dado en la inusual ferocidad de la tormenta. El tema que analizaron fue la forma de instalación y mantenimiento de ese transformador estaba sobre una tarima de madera, es decir, no tal vez con el anclaje o la instalación más fuerte que uno hubiese previsto. De hecho, se probó en autos que a posteriori ese tipo de instalaciones se cambió toda a cemento, tarimas y soportes de cemento, con lo cual, a pesar, insisto, de los 200 y pico de kilómetros por hora del viento, la justicia termina condenando a Edenor, su aseguradora, era Allianz, que sencillamente adhirió en la contestación a la citación en garantía los fundamentos que ponía en este caso Edenor y oponía el límite de póliza. Lo concreto, en primera instancia, del año pasado, mayo del año pasado, un fallo con una condena de algo más de 12 millones, el tema no es, recuerden, el capital de condena, sino que los intereses normalmente van a tasa activa, considera inconstitucional el artículo 1078 del viejo Código Civil, porque, como dije, la señora no era esposa, sino la concubina, y en el viejo Código se habla de derechohabientes. Bueno, para este caso particular, la sala que interviene, creo que era la sala I, que falla ahora en agosto de este año, dice, no puede ser que no se le asigne una partida por daño moral a la señora, concubina y madre de su hijo, con lo cual la condena de 12 millones y algo pasa a 16 millones. Repito, el tema son los intereses. Casualmente tengo la regulación acá, Ciccini, Karina Lorena contra Edenor, y el monto con intereses, por ahí lo muestro, 74 millones de pesos, una sola muerte. A esto todavía le falta la regulación de honorarios, de costas de abogados y peritos. Supongamos que acepten, no todas las cámaras lo aceptan, y después esto va en queja a la corte, la limitación que fija el artículo 730 del Código Civil y Comercial, que sería un 25% de tope. Con eso solo estamos ahí, no más de los 100 millones de pesos de condena. Si la Cámara considera, como muchas, que no es válido ese límite, regulará en exceso y después se discutirá. Pero fíjense cómo una única muerte, gente a bordo de un Renault 19, no lo digo despectivamente, pero quiero decir gente trabajadora, gente humilde, no estamos hablando de un gran empresario, fíjense a cuánto llega, ¿no? Reclamo de su viuda concubina, y del hijo menor de edad, además, un importante monto, una importante parte de la sentencia tenía que ver con el daño psicológico. Imagínense lo que fue eso, ¿no? De estar dentro del auto en ese momento, todo lo que vivieron, bueno, las consecuencias que eso significa, así que ese era el caso. Me quedo pensando que acá había un bolsillo profundo, que era el del asegurado con una buena aseguradora. Imaginá que hubiera pasado en el caso de un cliente normal. Bueno, muchas veces me preguntan, me consultan, Fernando, ¿esto tendrá que ver con que la firma era Edenor, con que había una póliza? Uno tiende a pensar que no. Uno piensa que, siguiendo los lineamientos de lo que dice el código, cuando hay incapacidad, se paga en función de edad, su sueldo y ese porcentaje de incapacidad, sin importar quién es el que tiene que pagar la sentencia. Pero en el fondo uno cree, ve, advierte, que cuando el demandado es firmas de esta importancia, pareciera que el bolsillo se vuelve más profundo. Así que, sencillamente, no crean que el hecho de la naturaleza siempre va a ser considerado fuerza mayor. O al menos así ocurrió en este caso. Vamos con la última tanda.